La doctora Alba Mogrovejo, directora del Departamento de Higiene Municipal, anunciaba la suspensión del servicio de recolección de basura en algunos sectores periféricos de la ciudad debido al mantenimiento de los carros recolectares que limitaban al servicio dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad tenemos el horario que es en la noche. A partir de las 6 de la tarde dura la recolección más o menos hasta las 10, 11 de la noche. Todo el casco urbano de la ciudad. Y en los barrios periféricos lo hacemos en la mañana. A partir de las 7 de la mañana comenzamos la recolección hasta las 11 de la mañana. Moradores de San Cayetano se mostraban atemorizados, pues aseguraban que en los tanques de agua del sector existían algunas filtraciones, lo que ponía en peligro al barrio, tomando en cuenta la gran cantidad de lluvias que caía sobre la olla de Loja en ese entonces. Gracias. 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 Gracias.